Estoy aquí con John Mathis. John Mathis es un músico profesional, productor de música aquí en Franklin, Tennessee. También John tiene un desafío de hablar y aprender más español. Tenemos dos años conociendo a John. Él es también nuestro ministro de alabanza aquí en Esperanza Church. John, en este tiempo de muchas iglesias están en vivos en sus transmisiones en Facebook Live. Muchos pastores me han preguntado cómo podemos cantar y adorar al Señor con música en las transmisiones de Facebook Live. ¿Cuáles serían unas sugerencias, dos o tres sugerencias para los pastores y ministros de alabanza que están preguntando este problema? Primero, yo entiendo más que yo hablo en español. En mi opinión, es muy difícil producir un programa de música para una pequeña iglesia. Yo prefiero publicar videos de YouTube para inspiración, para animar a la gente. En este momento, yo creo que es más importante tener mensajes del pastor, de la palabra de Dios, esas conexiones con la gente. Entonces, más centrado en la palabra, vamos a decir que el hermano Jorge, él toca la guitarra, él es pastor, toca la guitarra y canta. ¿Y él siente la inspiración de cantar una alabanza antes de la predicación? ¿Es algo que puedan hacer? Sí, oye, un pequeño coro, un momento de música. Yo pienso que es mejor cuando en esta situación esta música es corte. John es también medio hispano porque habla con sus manos. Muy bien. Entonces, no es necesario de poner un o tratar de producir un programa musical como hemos hecho los domingos normales cuando estamos juntos. Algo más auténtico, algo más natural, algo más llegado desde el corazón a la persona. Muchas iglesias grandes hemos visto que están, el grupo de alabanza están tocando en vivo y todo. No, están, está bien si quiere hacerlo, pero para nuestra situación, el contacto, el contacto nuestro. Una más, puente. Es diferente aquí en el auditorio. En el santuario. En el santuario que en línea. En línea, sí, claro. Más conectividad aquí. Ajá, ya, es cierto. Y nosotros, como pastores, no tenemos que pretender que estamos predicando a cien personas los domingos. Es que están presente en el santuario o en su sala de estar en la casa. Habla naturalmente, enseña la palabra naturalmente, la conexión es importante. John, ¿algo más? Nada más. John, muchísimas gracias. Gracias por ponerte a la disposición a nosotros. Un gringo con un corazón latino tenemos aquí. John, Dios te bendiga.